En esta ocasión me vengo con un video especial que titularé Las potenciales destronadas del Miss Universe Colombia 2023 que son esas chicas que no pasaron la prueba del jurado en el casting para obtener un cupo en la próxima edición de este certamen pero que podrían regresar por la revancha. ¡Suscríbete al canal! Solo deben llenar su formulario de inscripción y ser del lugar que desean representar Llegar al casting al momento de ser seleccionadas y demostrar que tienen manera para llegar a ser una buena candidata y representar a Colombia a nivel internacional. Así que aquí les va el golpazo de las que me gustaron del casting pero que no lograron ninguna banda. Muchas tienen cosas por corregir pero que ansioso quiero verlas regresar por su revancha el próximo año. Denise Cuadrado Tapia Quería representar al departamento de Antioquia aunque tiene la pasarela bastante bien necesita aún trabajar en la manera de posar Es enérgica y arriesgada y algo que me gustó fue su atuendo locochón Fashion imponente Habla divino a pesar de los nervios Tiene proyección en proyectos y por lo menos a mí me gustó Se le ve un cuerpazo pero sí debe trabajar sus nervios Valeria Giraldo Toro Quería representar al departamento de Antioquia A mí me encantó ella No solo por su estilo de vestir Digno de una entrevista Sino por el cuerpazo y estampa de Miss Super Wow que tiene Ese pelazo señores Y su léxico es espectacular Como toda abogada Supo manejarse increíble en la entrevista Y su pasarela necesita trabajarla más Su contoneo es rico Amaría que regresara Dyson Marcel Almanza Quería representar al departamento de Cundinamarca Esta mujer me pareció arrolladora en su pasarela Siento que el dominio que le dio a su atuendo Entre fashion y elegancia Ameritaba un desbarpajo como el que ella hizo Quizás percibí que necesita mejorar su cuerpo Pero de resto me pareció hermosa y muy carismática De voz dulce y educada Muy segura y enfocada Natalia Solís Quería representar al departamento de La Guajira Una top model en potencia De pisada fuerte Nivel escénico aguerrido Me encanta la seguridad de su pasarela Y lo kilométrica que es Ya había asistido al casting 2021 Y no lo logró Esta niña es super wow Y lo que debe mejorar es su impresión física En el rostro Porque está bien También es bastante fluida Y se manejó excelente en inglés Buen punto a favor Valentina Peña Quería representar al departamento de Santander Y me dejó remorido a esta muchacha Que impactazo me dio con su rostro Y la presencia de Miss International que tiene Me hizo recordar mucho a Paulina Vega Su cuerpo bello Pero si debo ser muy sincero Le falta pasarela Y una mayor contundencia al comunicar Si habla bonito Y tiene buen léxico Pero no es profunda y sustanciosa Pero si gustar Stephanie Méndez Quería representar al departamento de Valle del Cauca Lo primero que noté en ella Es el rostrazo internacional que posee Un cuerpo glorioso Y un estilismo de lujo Físicamente sería una reina de exportación Su vestuario no sé si me gustó tanto Me parece que fue muy showcera Y eso para mí le jugó en contra Me gustan las chicas abiertas y espontáneas Pero no tanto Eso sí, habla muy bien Daniela Tolosa Quería representar al departamento del Valle del Cauca La chica es muy espectacular en pasarela Físicamente hablando El impactazo que produce Cuando la vemos escénicamente Es innegable Esta mujer tiene una historia Que puede llamarnos la atención Pero sí sentí Que no logra conectar Por lo menos conmigo al expresarse Su entrevista fue buena Pero faltó mostrarse en oratoria Más competitiva Lina María Cortés Quería representar al departamento del Putumayo Y Dios mío Qué mujerón señores Ese cuerpo Esas piernas Ese rostro tan bello Y su color de piel me encantó Ame el conjunto que llevó puesto Y el color arriesgado para ella Se expresa súper bien Aunque se sintió por momentos un poco insegura Pero es de las chicas Que esperaría nuevamente Con esa pasarela bomba que tiene Que me encantó Diana Carolina Triana Quería representar al departamento de Casanare Esta chica es muy simpática en su personalidad Me gusta ese atuendo que llevó Que hasta donde comentó Tenía un paisaje de su región La vi sexy Atractiva y muy segura Me gustó mucho su pasarela Y cómo se manejó en su entrevista Ame su léxico Ella tiene mucha coherencia Y estructura muy bien De manera enriquecedora Sus respuestas Es muy bella No sé cómo se llama esta chica Pero me llamó la atención Por su currículo Es una mujer estudiada Y llegó potente con ese vestuario Pero se la comieron los nervios Y se notaba en su postura Y también al momento de hablar A nivel de pasarela A nivel de pasarela Aún le falta mucho más Y sobre todo manejar su estado emocional Para que su entrevista sea aún más llamativa a la organización Pero es linda y atractiva Paula Clavijo Díaz Quería representar al departamento de Cundinamarca Y es un espectáculo de mujerón Que lastimosamente no agradó a la organización Después de tener una gran experiencia Al haber participado Y ser finalista en el Señorita Colombia A mí ella me encanta Se ve grandiosísima Impactante vestuario Y presencia de Miss Creo que haber negado comunicar en inglés La sacó de la jugada Luisa Fernanda Almidar Quería representar al departamento de Cundinamarca A nivel de pasarela y presencia No hay que negar que se ve como toda una reina Pero no pudo durante su entrevista Dominar sus nervios Aunque logró contestar bien en sus interrogantes Es muy simpática Y con una personalidad espontánea Amé el vestido que usó Y lo que quizás hizo falta Fue el dominio nerviosillo que tenía Y tener más confianza en ella misma Grecia Viloria Ramírez Quería representar al departamento de Norte de Santander La pasarela de este mujerón Me dejó impresionado Al igual que su gran porte Se vistió con la mayor elegancia posible Y durante su entrevista Se vio segura, tranquila y confiada de sí misma Aunque su rostro no es de los que más me impactó Si fue de las reinas que logró llenar mis expectativas Y se ve una mujer madura y completa Este es el grupo nutrido de candidatas Que la verdad a muchas de ellas no entiendo Cómo no lograron entrar en la selección final Pero que me dan una buena sensación Para que regresen mejor preparadas Y entre ellas están algunas que han pasado por otros concursos Pero que quizás se afianzaron a su experiencia Y terminaron perdiendo la oportunidad Pero eso no les quita el hecho De que pueden llegar a lograr un cupo el próximo año Ya pronto les vengo Con el análisis de las candidatas en sus castings Que sí lograron pasar a la siguiente etapa de la competencia Y ya tienen banda en su pecho Para pelearse la gran corona dorada Que en estos momentos Tiene María Fernanda Aristizábal en su cabeza Aunque me parece que el grupo seleccionado Para competir por esta corona dorada Es muy competitivo Y hay candidatas que las veo fuertísimas Para llegar a Miss Universo 2023 Dando batalla de la pura Entre esas dos que me dejaron morido y estampillado Hay una madre que quiere corona Hay una señorita que quiere corona Y hay una negrasa señores que quiere corona Pero eso será en otro capítulo De Miss Universe Colombia Por ahora los dejo con estas candidatas Que me parecieron excelentes En sus castings oficiales Y que pronto las quiero ver mejor preparadas Y luchándose por entrar a la competencia De Miss Universe Colombia 2024 Porque ya para el 2023 no es Si quieres seguir enterándote De todo lo que acontece en el mundo de la belleza No dejes de seguirme en mis redes sociales Arroba Missolatino En Youtube, Instagram, Facebook y Twitter Si te gustó mi video déjame un like Si vas a comentar hazlo educadamente Y no ofendas o serás eliminado No dejes de suscribirte Y nos vemos en otra ocasión Chao chao